Enlace a esta página en la descripción del vídeo. Dale a Freak Download. Busca el archivo comprimido descargado y extrae el contenido. Voy a abrir los plugins porque así me gusta localizar donde guarda Flux Studio los presets. Voy a navegar Presets. Botón derecho del ratón y abro la ubicación. Arrastro los presets descargados a la carpeta de presets del plugin y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!